¿Dónde están todos ahí? No confiaron. No confiaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Se sintieron culpados por su decisión con el sacado de la cocina. Ay, ya estoy sacando de cuidar la bomba. ¿Cuchasas? ¿Cómo va? Esa está lista de tratamiento administrativo. Ahora no tienes que cuidar. Ven, ven, ven. ¿Quién quiere que le preparen la garganta? La garganta, la invasión para bañar en la noche. Siga 120 metros y gire hacia la derecha. Eso no será. Eso no pasa. Gire hacia la derecha y gire hacia la derecha. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Siga 200 metros y gire hacia la derecha. Gire hacia la derecha. Siga 1,5 kilómetros y gire hacia la izquierda. ¡A la hora de la zona de concurso! ¡A la hora de la amiga! ¡Este es el momento que alguien está esperando! ¡Ya lo sé! ¡A la hora de la ciudad! ¡Ya lo sabía que pasa que vendrá aquí a verte vivo y en persona mandata! ¡Te lo sabía!